Hola, hola, ¿cómo estás? Este video va dedicado a una amiga, se llama María Eberlíez. María Eberlíez, para ti va este video. Ya habíamos hecho otros videos, pero hoy día vamos a hablar de cómo hacer un artículo en tu página web para atraer personas en el área que tú andas buscando. Así que este video va para las personas que tienen principalmente una página web, un blog, y quieren hablar de algún tema. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vas a entrar por la zona de escritorio a tu página web. Aquí voy a utilizar una de las que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una comunidad FIT con más de 300 coach, entrenadores más. Estamos buscando personas que se quieran unir a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Mira, fíjate muy bien. En esta parte, aquí te vas a ir a la zona de entradas y vas a colocar añadir una nueva entrada. ¿Te das cuenta o no? Tú ingresas a la parte del escritorio. Una vez que estés adentro, te vas por la columna, por el lado izquierdo, y vas a esta parte que dice entrada. ¿Pero de qué vamos a hablar? Yo voy a buscar un tema que tengo por aquí. Vamos a ver si lo alcanzo a ver. ¿Por qué no funcionan las dietas? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Antes de ahí, le vamos a colocar aquí. Podríamos hacer clic ahí. Damos más. A ver, vamos a ver que si usted se está compartiendo. Perfecto. Se está compartiendo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la inteligencia artificial. Si gustas, puedes adelantar. Y aquí, me dijo que estaba... Ya, vamos a ir de nuevo. Ahí, vamos a ir de nuevo. Vamos a ingresar de nuevo y vamos a utilizar un PROMP o una orden para él, para la inteligencia artificial, para que nos explique cómo lo podemos hacer. Vamos a ir a darle clic ahí, continuar. Déjame ahí, continuar. Perfecto. Ahora debería abrir. Ahí abrió. Nosotros tenemos escrito por aquí. Vamos a ver. Déjame aquí un poquito. Tenemos escrito aquí en el pie de firma. Tenemos escrita la orden. Vamos a copiarlo. Si tú... Si tú gustas, me puedes escribir a mi WhatsApp y me dices. Entonces, vamos a pegarlo. Aquí le decía. Actúa como coach de bienestar y experto en control de peso. Además, tienes un gimnasio online, como te lo decía. Con muchas actividades. Ayuda a las personas. Escribe un mensaje. Escribe un mensaje breve, persuasivo, empático, amigable y respetuoso, invitando al webinar de hoy, llamado ¿Por qué no funcionan las dietas? ¿Por qué no funcionan las dietas? Entonces le vamos a enter y aquí nos va a invitar al webinar. O mejor dicho, lo estamos invitando al webinar. Por cierto, si tú quieres que te invitemos, no hay problema. Te ponen en contacto conmigo. Lo estamos invitando, pero lo está haciendo él. Entonces nos está dando argumentos de por qué a la persona le podríamos poner argumentos un poco más, un poco menos. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo copio. Se copia de aquí, de abajo hacia arriba. Mantienes apretado el botón. Lo copio, lo copio, lo copio. No, hombre. Vamos a poner aquí. Pero teniendo un día fantástico. Es lleno de energía, con tu coach, bienestar, experto en control. Y quiero invitarte al webinar realmente especial que va a mirar tu perspectiva sobre las dietas. Entonces está haciendo una invitación. Me voy para acá al escritorio. Yo no lo voy a revisar mucho, por razones obvias para que el video no quede tan largo. Entonces voy al escritorio y aquí me coloco en entrada y pongo añadir una nueva entrada. En esta nueva entrada copio esto. No en el título. Aquí va el título, pero aquí abajo. Le pongo pegar. Lo pego. Ahí lo tengo. Ahora le voy a decir a la inteligencia artificial. Escribe tres títulos. Tres títulos que inviten al webinar. Webinar en relación al artículo anterior. Yo le podría poner más, pero lo voy a hacer así para que sea más rápido. Aquí tienes que aprender a dar las órdenes. Ahí descubre los secretos detrás del fracaso de las dietas en nuestro webinar exclusivo. Dí adiós a las dietas frustrantes. Una de nuestros webinars. Y tú copias el que más te. No más dietas fallidas. Aprende las claves duraderas de webinar gratuitos. Me gustó esto. Lo copio. Voy acá. Lo pongo como título. Pegar. Lo tengo como título. Aquí bajo un poquito. Y en esta parte coloco otro título. Entonces, así tengo dos títulos. Copiar. Lo pongo ahí. Perfecto. Ahora, vamos a dar ahí clic. Vamos a dar Enter. Aquí ya vamos a ahorrar eso. ¿Listo? Ahí lo estamos en visual para que lo recuerdes después. Ahora le vamos a poner el pie de firma. Un abrazo. Yo lo tengo escrito el pie de firma. Lo tengo aquí. Lo voy a poner aquí. Hasta aquí nomás. Ah, no. Ese no. Donde dice Luis Fariñarudio. No sé si se alcanza a ver ahí. Si no se ve, me lo pides. Copiar. Lo copio. Le pongo un abrazo. Y le pongo pie de firma. Pegar. Listo, Luis Fariñarudio. Ahora, si tú quieres darle un poquito más de formalidad. Yo copio la URL en Bitly. Que es una abreviación. La puedes copiar. Si no lo sabes hacer, me lo preguntas. Lo copio. Y ahora aquí abajito. Le doy un enter. Y aquí me voy a este botón. Y coloco. Copio la URL. Y aquí en el texto. Y pongo contactarme aquí. Contactarme aquí. Le doy ok. Y ahí me queda un enlace. Y le doy un enter. Y puedo añadir una foto. Añadir medio. Le doy clic. Puedo ir a buscar una foto al computador. Pero busco una en la biblioteca. Vamos a buscar una en la biblioteca. Aquí estuvimos haciendo algunos servicios para algunas personas. Si no, aquí. Vamos a colocar esta. Y la ponemos ahí abajo. Pero. Aparte de esto. Ahora ya lo tengo listo. ¿Te das cuenta? Yo. ¿Qué es lo que hago? De un abrazo hacia arriba. Mantengo apretado el botón izquierdo. Subo, subo, subo. Yo no lo he leído. Porque no lo quise leer. Pero para corregirlo. Por supuesto que. Para que sea más rápido. Lo coloco todo. Y me voy aquí. Le doy clic. Y le pongo el número 5. Para que quede un poco más grande. Y a este. Al título. Me voy aquí. Y le pongo el número 4. Y lo puedo ennegrecer. Ahí. Para que quede mucho mejor. Después me voy por el lado derecho. Bajo, bajo, bajo. Puedo tener alguna categoría. Si no está la categoría. Escribe. Es una nueva categoría. Yo voy a colocar. Salud. Voy a. Etiquetas. Yo voy aquí. A él. Le pongo aquí. Escríbeme. Las. Etiquetas. Para este. Las etiquetas. Para mi página web. O landing page. Como tú quieras. Escribe las etiquetas. Para mi página web. Para mi página. En relación. Al. Artículo. Anterior. Punto. Sepáralas. Sepáralas. Por. Una. Coma. Vamos a ver si me lo toma bien. Porque a veces no lo toma bien. ¿Veis? Me la está separando por una coma. Bienestar. Control de peso. Lo. Mantengo apretado. Botón izquierdo. Copio. Todo. Me voy a mi página web. Etiqueta. Clic. Pegar. Y le pongo. Añadir. Y ya están todas las etiquetas. Te das cuenta. Descargo la foto que a mí me llega. Tenemos no solo una foto con nuestros amigos. Guardo la foto. Listo. Ya la tengo guardada. Ah, ya la tenía guardada la foto. Minimizo aquí. Establecer la imagen destacada. Me voy ahí. Pongo subir archivos. Selecciono los archivos del computador. Era esta. Ya la tenía descargada. Te das cuenta. Me voy ahí. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Establecer imagen destacada. Y ahí está la imagen destacada. Subo, subo, subo. Y coloco ahora publicar. Ahora tú me vas a decir esto. Sí. Esto es una forma un poco más profesional. Pero si tienes una página web, sácale provecho. Ahora, ¿qué es lo que hago? Le doy clic aquí, en el enlace. Y mira lo que pasa. Aparece el artículo escrito. Te das cuenta, ¿no? En tu página web. Ahí dice que te va a contactarme aquí. Mi foto y la fotograma. Entonces, ¿ahora qué es lo que hago yo? Copio la URL. Copiar. Me voy a Twitter. Ya lo tengo. Ya le he dicho en los otros cursos. Voy en Twitter. Aquí a veces se demora un poco. Pongo tuitear. Lo pego ahí. Porque si tú escribes más de 140 caracteres, no te dejo. Le doy un espacio. Y lo dejo un ratito ahí. Y ahora me voy a LinkedIn. Me voy a LinkedIn. Para que se esté grabando. A ver, voy a verificar. Ah, perfecto. Sí. Ahí estoy yo. Hola. ¿Cómo están? Me voy a LinkedIn. En LinkedIn estoy ahí profesionalmente. Crear publicación. Le doy clic. Pego. Mientras que le doy, separo un espacio. Me voy a Twitter porque se demora un poquito. Ahí pongo tuitear. Vamos a ver si tomó la foto. Sí la tomó. A veces no la toma inmediatamente. Así que ojo con eso. Y ahí está la Luis Farinha Rubi. Entonces, cuando la gente le da clic, mira lo que pasa. Reelecciona tu página web. Como aparecía al principio. ¿Te das cuenta? Ahora nos vamos a LinkedIn. Y ya está la bala. Le pongo publicar. Y esto también lo puedes colocar en Facebook. En todos lados. No sé qué tanto funciona. Porque siempre me hacen esa pregunta. Porque en todos lados es el mismo enlace. Así que la gente llega por todos lados. Por lo menos me ve activo. En todos lados. Esta es una forma de hacer esto. Y ahora, por ejemplo, este mismo mensaje. Descubre los secretos detrás de la web. Yo vengo, lo copio completo. Voy a copiar. Me voy, a ver, déjenme. Me voy a mi WhatsApp. En mi WhatsApp tengo un WhatsApp conmigo mismo. Por Luis Farinha Rubio. ¿Y qué es lo que hago? En este WhatsApp lo copio. Ya lo copié y lo pego. Al tenerlo pegado. Ese mensaje se lo mando a varias personas. Con algún link de la clase. Del webinar. Y después incluso puedo grabar el video. Y descargarlo. Esta es una forma. Ya ahí se están activando algunas cositas. Déjenme aquí. Voy a buscar Luis Farinha Rubio. Esas conversaciones son de hace rato. Ahí lo colocamos. ¿Y qué es lo que hago yo? Lo pego. Pego las preguntas. Después lo edito. Después de mi teléfono lo edito y todo. Entonces lo edito y pongo el enlace. Entonces la gente va con esa información. Así que bueno. María Eberlídeo. Ojalá que te guste este video. A través de este video. Te aprovecho de saludar a ti. A toda la gente que vive por un lado. Por Colombia. A la gente de Perú. De Argentina. Y recuerden que a través de nuestra plataforma Fit. Se pueden sumar. Tenemos tres tipos de membresía. Una membresía es gratis. Gratis. Si quieres. Puede ser. Pero esta es una forma de darle más vida a tu página web. No es la única forma. En los otros videos les puedo explicar. Si quieres me dejas comentarios aquí abajo. Me dicen Luis. ¿De qué otra forma se podría promocionar la página web? Etcétera, etcétera. Y así podemos colaborar. Lo más probable que en algún momento estemos conversando por este medio. Saludos a todos. Dale me gusta. Déjame un comentario. Y comparte este video con aquellas personas que tienen una página web. Ojalá que les guste. Chao, chao.